Hola amigos de Youtube como están espero que bien, hoy les traigo este vídeo para anunciarles que en la aplicación Nickplay dije que dejarían de grabar los episodios de Dora la Exploradora, pues ya dejó de operar sus estudios en el estado de México y en el sur de la ciudad de México. Después de muchas especulaciones durante todo el año 2016 sobre el elenco de la serie que cierra, que vuelve a Go Diego Go, y cosas así, esta vez está todo confirmado. La serie animada de Nickelodeon Dora la Exploradora cesará sus grabaciones en el bosque tropical con motivos del aniversario de Dora, el domingo 14 de agosto, a las 9 de la noche, hora de la Ciudad de México. No será reemplazado por ningún otro episodio donde aparezca Dora como una niña de 7 años, simplemente cierra la producción de la serie en su novena, y última temporada. El trabajo de los televidentes será reemplazar la desaparecida casa productora de la serie por la de Dora y sus amigos en la ciudad. Así como algunas ya abrieron sus oficinas y nuevos estudios en la región norte de la ciudad de Puebla. Por otra parte, la señal norte de la casa productora de la serie ubicada en la ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala, pasará a llamarse Dora y sus amigos en la ciudad Tlaxcala Norte. El lanzamiento del último episodio que grabarán con motivos del aniversario de Dora coincidirá con el primer lanzamiento de la historia del estreno de la serie fuera de Estados Unidos el 15 de agosto. Todos estos cambios ocurrirán a partir de este lunes a las 9 de la mañana. A esperar se ha dicho. Bueno, esto fue todo, no olviden puntuar, comentar y suscribirse para ver más vídeos. Muy pronto, gracias a esa sugerencia, veremos en la repetidora del canal 11 del Instituto Politécnico Nacional desde la ciudad de Lidres Puebla, el nuevo episodio de los vídeos más tontos del mundo. Bueno amigos, Felipe Canal se va, nos vemos, y hasta la próxima.